El 2012 marca el inicio de todas las experiencias que el Auditorio MIA ha creado. Hoy en día es un espacio habilitado para realizar expos, eventos artísticos, culturales, académicos, oficiales, sociales, de moda y deportivos, ya que el diseño multifuncional del Auditorio lo hace único e innovador. El Auditorio MIA ha recibido alrededor de 1.400.000 usuarios en estos 12 años, lo que da lugar a 4.000 eventos operados hasta el día de hoy. Agradecemos a todas las personas que han apoyado este proyecto. Gobierno y sociedad, a través de este auditorio, impulsan el desarrollo del talento humano y la formación integral de la niñez y la juventud de Culiacán. Y es por eso que en honor a aquella primera obra en la mural en este espacio, Las Caras del Amor, con Luis Gerardo Méndez, hasta este día 14 de marzo del 2024, con la gran presencia de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y el Coro de Ópera de Sinaloa, les propongo que para celebrar 12 años creando experiencias, destapen su botellita con sidra y hagamos un brindis para seguir creando experiencias. ¡Salud! Quiero agradecer a todos por su presencia y ahora me quedan los que te doy este maravilloso espacio a la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y el Coro de Ópera de Sinaloa. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 de Moisés atravesando el Mar Rojo y Dios haciendo que las aguas se vuelvan turbulentas y se abra el espacio para que salgan de Egipto. Por supuesto la relación es muy clara, es un canto de libertad. Ustedes saben que los judíos eran esclavos en Egipto y Moisés los sacan de este cautiverio. No es de extrañar que es uno de los temas más importantes del espiritual negro. Para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los pobladores originales de este continente, del norte de México y de los Estados Unidos. Pueblos increíbles, pueblos de una enorme tradición, un enorme poder. Vamos a comenzar con dos canciones pequeñitas, son piezas muy cortas todas, dos piezas yumanas. Los yumanos son el genérico de los pueblos de Baja California, los Pai Pai, los Kumiay y otros grupos. Se denominan yumanos, que quiere decir humanos. Son dos pequeñas piezas muy sencillas, esto se toca a veces con un tambor, con sonajas rituales. Música de una enorme sencillez, música ritual, música repetitiva, que nos mete en un viaje muy especial. Luego vamos a hacer una pieza sobre los antepasados, Sanayaguari se llama, de los indios Raramu, de Chihuahua. Y vamos a construir con una pieza de una de las tribus de los grupos de Dakota, en los Estados Unidos. Es un canto poderoso de iniciación. Tres pequeñas obras de los indígenas de Norteamérica. Tres pequeñas obras 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 de Norteamérica. ¡Gracias! 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 Antony Borsak, compositor checo del siglo XIX. Un romántico, pero un romántico que se une a un movimiento muy importante que se llamó el nacionalismo. Cuando los y las compositoras comenzaron a voltear hacia la música tradicional de sus pueblos y empezaron a construir, voy a llamarle, su propio folclor imaginario para gran orquesta. Por supuesto que no eran arreglos de música tradicional lo que hacían, simplemente se apropiaron de este lenguaje, lo sintieron profundamente y crearon un movimiento que luego llegó, por supuesto, a México con Revuelta, con Moncayo, con tantos compositores maravillosos. Allá, en Europa, podemos hablar de la escuela rusa, de Grieg, de Rimsky-Korsakov, de Smetana, de muchísimos compositores que dieron honor a la riqueza de la música tradicional. Rimsky-Korsakov, ya mayor, lo invitan a Estados Unidos a trabajar una temporada. Él se impresiona, por supuesto, con el paisaje, con el arte, pero se impresiona también con la música indígena norteamericana y con la música negra norteamericana. De hecho, en una carta escribe, el futuro de la música de este país está en la música negra. Genio absoluto que pudo ver lo que luego se convirtió en una realidad, como dije, el jazz, que es el verdadero arte musical de los Estados Unidos. Pero también vio estas contradicciones, estas luchas tremendas. También pudo ver el dolor de la población negra, ya no eran esclavos, pero como si lo fueran, el aislamiento de los grupos indígenas. Y todo eso se mezcla en esta obra prodigiosa que se llama La Sinfonía desde el Nuevo Mundo. Son cuatro movimientos. El primer movimiento se establece en los temas fundamentales. Ustedes van a reconocer justamente este espíritu de la música indígena. De hecho, algunas entonaciones, algunas melodías, se parecen a este último canto que escucharon. Hay, por supuesto, como en cualquier sinfonía romántica, hay temas líricos, temas amorosos, pero siempre vuelven esta batalla constante. Esa es la riqueza del movimiento. No es una sola idea, son muchas cosas que van a ocurrir. Da paso al segundo movimiento. El segundo movimiento comienza con un coral, es decir, como si fuera un coro tocado por los metales, que da paso a una de las más bellas melodías, las más escritas, con un instrumento que se llama el corno inglés, y que es definitivamente inspirado en los espirituales negros. Es un movimiento mágico que tiene este canto. El espiritual negro a veces había también melodías tiernas, amorosas, nostálgicas, por supuesto. Esto es una especie de canción de cuna, pero da paso a un segundo tema, donde uno siente el temblor de algo, de algo terrible, de algo profundamente triste. Y así van a escuchar cómo se desarrolla. Hay un pasaje en el que suenan los clarinetes, y uno se imagina a Borja paseándose a este eslado, a este checo, paseándose por el paisaje de los Estados Unidos. El tercer movimiento es un esquerzo, un juego, brillante, poderoso totalmente. Y adentro, de pronto vemos una carreta con los caballos caminando, que es un tema de un enorme dinismo, una enorme tranquilidad, una enorme expresividad. Hay un momento de juego también en este movimiento, una danza, una danza popular, para regresar, por supuesto, al esquerzo. Esquerzo quiere decir juego, un movimiento rápido, enérgico. Y ataca, casi inmediatamente, el cuarto movimiento, que van a escuchar un tema que definitivamente yo lo identifico como un gran jefe indio, con las montañas rocayosas, con el paisaje. Y una vez más, vamos a escuchar esta lucha, estas contradicciones, y van a oír los temas que han escuchado en los primeros tres movimientos. Así concluye la obra de una manera poderosísima, con una última nota que explota en la montaña y esa nota se aleja como si fuera un eco. Para ustedes, de Andorin Borjak, Sinfonía desde el Nuevo. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Feliz aniversario mía y feliz aniversario con la obra. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!